Bienvenidos a la clase de hoy Continuando con los ejercicios de geometría y trigonometría Aquí tenemos el problema número 3 que dice lo siguiente Dice, en la siguiente figura ¿Cuál es el ángulo complementario? Viene aquí ángulo B o C Entonces aquí tenemos la figura esta Entonces el ángulo B o C Es B o C Sería B o C Entonces sería este ángulo que está aquí Que lo estamos llamando como ángulo alfa Entonces piensa en este ángulo Entonces aquí lo que hay que ver es que Estos ángulos son complementarios Porque suman 90 grados Entonces aquí lo que vamos a hacer Vamos a sumar un ángulo y dos ángulos Y lo vamos a igualar a 90 Y vamos a determinar cuánto vale el valor de la X Y posiblemente sustituimos el valor de la X aquí Para encontrar el ángulo alfa Entonces aquí decimos lo siguiente Decimos X sobre 3 menos 12 Que es este ángulo de aquí Más este ángulo de acá Que es X sobre 7 Más 22 Esto decimos que es igual a 90 Entonces de aquí vamos a espejar las X Y los números los vamos a pasar para el lado derecho Entonces vamos a juntar las X Va a ser así X sobre 3 Más X sobre 7 Es igual A 90 Este menos 12 pasa como Más 12 Y este 22 Pasa al segundo miembro con Signo cambiado Que es menos 22 Muy bien Entonces aquí tenemos una suma De fracciones Para sacar esa suma de fracciones Vamos a sacar un factor común Y acuérdimos que el factor común es 7 por 3 21 Acuérdimos aquí 7 por 3 es 21 Hicimos 21 entre 3 A 7 Por X Sería 7X Es 21 entre 3 A 7 Por X Signo más Signo más Signo más 21 entre 7 Es a 3 Por X 3X Muy bien Y aquí va a ser igual Aquí vamos a hacer 90 Más 12 Menos 22 ¿Sí? Entonces 90 más 12 Menos 22 Es 80 Muy bien Ahora sí Vamos a ir espejando la X Este 21 Está dividiendo Lo vamos a pasar para el segundo miembro Multiplicando Nos va a quedar 7X Más 3X Igual A 80 Por 21 ¿Ok? Muy bien Entonces sumando aquí 7X más 3X Van a ser Van a ser 10X Igual Y 80 por 21 Son 1680 Despejando la X Despejando la X Despejando la X Este 10 Este 10 Se está multiplicando Va a pasar dividiendo Va a ser X igual A 1680 Entre 10 Por lo que se van los ceros Y nos queda Y nos queda que X es igual a 168 Muy bien Entonces ya encontramos El valor de X Ahora sí Dice encontrar el ángulo Alfa Que es B O C Entonces vamos a decir así Decimos que El ángulo alfa Es igual A X sobre 7 Más 22 ¿Sí? Ahora sí Decimos que Alfa es igual X Pero X vale 168 Sobre 7 Más 22 Alfa es igual 168 Entre 7 ¿Sí? Aquí este Tomamos la calculadora Y vamos a decir O vamos a decir 168 Acá Entre 7 Vimos que No tiene 2 7 por 2 es 14 Sobran 2 Sobra 8 Y es 4 4 es 28 Entonces 168 Entre 7 es 24 Aquí decimos que Alfa es igual a 24 Más 22 Y alfa es igual 24 no es 22 Son 2 4 son 6 Son 46 Grados ¿Sí? Entonces la respuesta Del ángulo Que nos está pidiendo Que es el ángulo alfa Que es el ángulo Que Implica Las tres líneas De los tres puntos B B O C Que es alfa Que es x sobre 7 Más 22 Es 46 Y ese sería el resultado Muy bien Sigamos adelante No se vaya No se vaya